Confección pantalón de sudadera Paso 7. Unir por entrepierna Se sigue ensamblando con la operación de unir entrepiernas, entonces cada pierna colocamos, vamos a unir por la parte de la entrepierna una sobre la otra, filete con puntada de seguridad, que quede el derecho del filete por el delantero y tenemos en cuenta los piquetes que nos indican para que coincidan en la parte de la rodilla. Alineamos las dos telas, solo cortamos el sobrante, en este caso de esta tela que se va un poco deshilachando, y al finalizar, revisamos que haya quedado todo el filete sin saltos con buena atención, por el derecho y el revés que vaya coincidiendo alineando la costura. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!